Oficial, he descubierto que mi novia me engaña, pero esa no es la razón por la que estoy aquí. El detalle es que está en peligro. Si, si fui yo quien halló que hay una conspiración. Parece de ficción, pero hay una explicación. Y no estoy loco, no me subestime por favor. Mi razón, mi intuición, van a demostrarlo. Nunca fui malo yo en esta relación, jamás le faltó mi amor, no merecía su traición. Mis sospechas comenzaron hace ya un mes, tal vez dos, pero no hablemos del cuándo, sino de qué sucedió. Todo empezó con WhatsApp, cambió su privacidad, fue su última conexión, ya no la puedo mirar. ¿Qué pasa allí? ¿Qué intenta ocultar? ¿Qué temera? Era evidente que planeaba hablar con otros más. Y otra cosa, un día la vi conectarse y no para saludarme, hablaba ella sin parar. No estaba para llamarme, solo para ignorarme. No le puse mensaje con quienes que hablara. Y entonces al día siguiente tomé su celular. Y sin que se diera cuenta lo empecé a revisar. Qué curioso que con hombres no se pusiera a hablar. Sé que borró la evidencia, esa es tu de verdad. Sí, sí fui yo quien halló que hay una conspiración. Parece de ficción, pero hay una explicación. Y no estoy loco, no me subestime por favor. Mi razón, mi intuición, van a demostrar. Ella solo a las amigas de su Facebook daba like, pero de un tiempo hacia acá agrega amigos sin cesar. Incluso hay extranjeros que no conoció jamás, pero les dejo un me gusta en cada foto sin dudar. Cuando ella sube fotos, ellos responden igual y todos nosotros sabemos que es lo que hay detrás de un like. ¿Será la amistad? No. ¿Solidaridad? No. Es la forma discreta de decir quiero ligar. Pero entre aquellos pretendientes hay un tipo en especial que le comenta cada foto. Ninguna deja pasar. Lo intenta estalquear, no tiene identidad de perfil, tiene unos globos verdes en la oscuridad. Y es que cómo no dudar, cómo me puedo confiar. Si mi novia está saliendo más tarde de trabajar. Dice que es tiempo extra, pero vamos oficial. Apuesto a que es tiempo extra de moteles y champán. Sí, sí fui yo quien halló que hay una conspiración. Parece de ficción, pero hay una explicación. Y no estoy loco, no me subestime por favor. Mi razón, mi intuición, van a demostrarlo. Pero no fue el engaño lo que me condujo aquí. Ayer me hallaba revisando los correos que recibí. Y qué sorpresa, había una carta anónima y la abrí. No tenía idea de que al hacerlo mi sonrisa se iba a ir. Decía carta de amor. El título que vi me rompió el corazón. Pero lo que yo descubrí fue que palabras del poema que rimaban entre sí. Tenían oculto otro mensaje. Una amenaza estaba allí. Escúcheme oficial. Este subliminal lo hace parecer locura, pero el peligro es real. Descubrí que ese sujeto pronto la va a degollar. Y una nariz de color verde de payaso le pondrá. Tiene que ayudarme, no puede ignorarme. Quizás ya no la ame, pero no podría dejarle. Por su suerte con un hombre que pudiera asesinarle. Si ella muere, nunca olvide que yo vine aquí a avisarle. Sí, sí fui yo quien halló que hay una conspiración. Parece de ficción, pero hay una explicación. Y no estoy loco, no me subestime por favor. Mi razón, mi intuición, van a demostrarlo. Con todo respeto, lárguese de aquí.